Dime quién si no fui la primera, quién tuvo tu boca, quién tuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas a decirle cuando te pregunte quién fue tu maestra Por ahí supe que andabas contando, que ya me cambiaste por otra mastipa Pero oí esa cara bonita, que en cuestión de amores me queda chiquita Por ahí no fui quien te enseñó todas las cosas que sabes del amor ¿Por qué no fui tu profesor si se te olvida que repito la lección? En cuestión de este amor es mi cielo, una cara bonita que a mí mira y te alabora Sé sincera con ella y le dices que tú de mi escuela saliste educado Porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor si se te olvida que repito la lección Cuando quiera mi hijo